Hola amigos, en el vídeo de hoy quiero hablaros sobre los artesanos cuchilleros y los artesanos que trabajan en la fabricación de cuchillería. Hace poco he recibido en casa un par de cuchillos que encargé hace ya más de año y medio a un artesano ruso y he querido aprovechar la ocasión de tenerlos en la mano para hacer un vídeo hablando de qué tenéis que fijaros a la hora de escoger un buen artesano, qué señales nos indican que un artesano es bueno, cómo encontrarlos e incluso algunas referencias de algunos ejemplos de gente que trabaja muy bien y hace buenas obras que os dejaré abajo en la descripción del vídeo. Antes de empezar a hablar de este tema quisiera enseñaros este par de piezas que tengo aquí para que nos sirvan de ejemplo de lo que voy a ir diciendo a lo largo del vídeo. Una vez que terminemos, en la parte final haré un repaso aprovechando estas dos piezas para volver a repasar lo que habremos comentado a lo largo del vídeo hasta llegar ahí. Como podéis ver son dos piezas muy sencillas pero muy bien terminadas con un acabado satinado precioso, un acero bien trabajado, geometrías bien cuidadas, un estilo clásico, al final no se trata de reinventar la rueda sino de coger algo sencillo, coger algo que funciona y hacer de ello una obra de arte como es el caso. Mango muy cómodo, un perfil de hoja muy funcional, acabado suave, acabado muy bien terminado y con una curvatura que funciona muy bien. La pieza pequeña igual, cómoda de coger en la mano, muy útil, se adapta muy bien al uso que queremos darle y en definitiva ese es un poco los objetivos que tenemos que tener en cuenta. Vamos a repasarlos poco a poco, vamos a hacer un pequeño resumen de todos ellos para que sepáis en qué fijaros en caso de que queráis tener vosotros una pieza hecha por un artesano o que estéis pensando en hacer algún trabajo por encargo. El primer paso es buscar a un artesano con experiencia, que lleve años trabajando, que haya sacado cientos de piezas satisfactorias al mercado y que tenga detrás a un número importante de clientes satisfechos. En segundo lugar, lo importante es que el artesano tenga una gama de modelos predefinida. Lo que buscamos en un artesano a fin de cuentas es la excelencia, la maestría y no se puede ser maestro de muchos campos a la vez. Dominar un único campo lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha experiencia, con lo cual el artesano que de verdad fabrique algo realmente bueno se va a centrar en eso. Alguien que sea un auténtico maestro fabricando navajas, fabricará navajas pero además sólo de un tipo en concreto o como mucho dos o tres modelos distintos. Los fabricantes de cuchillería, los artesanos por excelencia, los maestros forjadores japoneses, tienen sus propias líneas de productos y fabrican sólo esas líneas. Se pueden aventurar a probar otras combinaciones, otros estilos, pero en general cada artesano japonés tiene una gama limitada y además de hecho los fabrican, parte del proceso es a mano pero parte está estandarizado. No todo el proceso es a mano, tienen unos pequeños moldes que utilizan para recortar la forma final del producto una vez manufacturado, con lo cual se aseguran de que además no sólo fabriquen una gama limitada sino de que todos los modelos sean iguales. Eso entraría más dentro del control de calidad y uniformidad pero también nos sirve de ejemplo para este punto. Es decir, no fabrican de todo, no fabrican con todas las formas, no fabrican con todos los materiales, tienen un rango de acción acotado. Si tu artesano no fabrica de antemano lo que buscas, si estás buscando algo y se lo quieres encargar a un artesano, asegúrate primero de que ese artesano al menos haga algo, tenga una cierta especialidad, una cierta experiencia dentro del campo de lo que tú quieres buscar, ya sea por ejemplo una herramienta de campo, ya que quieras un hacha artesanal, quieras un machete artesanal, esto es un poco más raro pero bueno, alguna gente hay. Que quieras por ejemplo un cuchillo de Batchcraft, que quieras un guiuto para la cocina, que quieras cualquier otra cosa, busca un artesano que si no fabrica exactamente eso y lo quieres personalizar un poco, al menos que puedas decirle, mira, quiero este modelo que tú fabricas pero cambiándole el mango por este, el material por este otro, grosor distinto, tratamiento térmico distinto, pero en general modificaciones que sean de algo que ellos fabrican y con lo que se sienten cómodos. Eso os asegurará un mejor resultado que si vuestro artesano tiene que experimentar e investigar con vuestra pieza. Un tercer punto es muy importante este de hecho, que tenga buena presencia a nivel internacional. El mundo de la cuchillería es un mundo pequeño y por tanto el mercado es limitado pero también la oferta es limitada. Hay muy poca gente haciendo este tipo de cosas, por lo tanto para que pueda haber ese comercio al final no puede ser local, tiene que ser a nivel internacional. Aunque compremos desde España, compremos desde Estados Unidos, compremos desde Sudamérica, compremos desde Japón, me da igual desde donde compremos, desde cualquier punto del mundo, el comercio local está limitado a una serie de productos e incluso en muchas ocasiones no encontraremos lo que buscamos. Hay grandes artesanos fuera de nuestro país y eso ocurre en cualquier punto del mundo. Desde cualquier punto que compremos, si queremos algo artesanal, vamos a tener que recurrir a artesanos ucranianos, artesanos rusos, artesanos griegos, artesanos kazajos, que también los hay, artesanos ingleses, artesanos sudamericanos, artesanos norteamericanos, artesanos canadienses. Es decir, hay un pequeño grupo de personas disperso por el mundo que fabrica lo que buscamos y al final esto hace que sea una empresa global, el buscar e intentar conseguir. Por tanto, si el artesano no tiene renombre a nivel internacional, es muy probable que la fama que haya alcanzado sea solo a nivel local. Eso puede ser por dos cosas. Por un lado, porque se dé mala publicidad, que eso ocurre, de hecho hablaremos de eso al final del vídeo, de lo importante que es que el artesano se publicite, pero también puede ser porque la calidad de las piezas que pone no sea lo suficiente como para interesar a esa comunidad internacional de compradores. Podemos decir, por tanto, que el renombre de un artesano es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacerse un nombre si no se hace un buen tratamiento térmico, si no se trabaja bien el material con el que se utiliza y no se le da una geometría, no se le da una armonía a la pieza que la haga útil además de bella. Si no se tiene todo eso, es muy difícil que alguien se haga un nombre. Por tanto, los que ya tienen ese nombre han pasado el filtro del público, que es un filtro muy importante. En línea con lo que hablábamos antes va el siguiente punto, que es que no trabaje con cualquier tipo de acero. Está bien que el artesano tenga una cierta flexibilidad, le podamos pedir un acero, le podamos pedir otro, pero dentro de una gama limitada que él trabaje. ¿Por qué? Porque dentro de que todos son aceros, son materiales que pueden llegar a ser muy distintos. Tanto en la geometría, veréis que la palabra geometría la repito mucho porque es prácticamente la esencia de un cuchillo. La geometría que va a aguantar un acero es muy distinta de la que puede aguantar otro. Hay aceros que necesitan un grosor de hoja grueso para aguantar y para no romperse, pero a cambio son muy resistentes una vez que se trabajan en esos grosores. Y hay otros que pueden llegar a ser muy delicados, aguantar geometrías extremas y conseguir un grado de fineza absoluto. Estos cuchillos, por ejemplo, están hechos en un acero pulvimetalúrgico muy duro, capaz de aguantar una geometría extrema. La fineza de este cuchillo, la delgadez de la hoja, llega a ser muy muy acusada. Es un trabajo de desbaste y de afinado de la hoja muy importante, que es una de las cosas que caracteriza a este artesano del que hablaremos posteriormente. No cualquier tipo de acero hace esto. ¿Por qué es importante que trabaje un cierto rango limitado de aceros? Por lo que hablábamos antes, no se puede ser experto en todo y es necesario acotar los materiales que uno domina. Trabajar, se pueden trabajar con muchos, pero dominar y conseguir sacar lo mejor de un acero es muy difícil. No tiene por qué ser un artesano que trabaje con aceros premium, ni mucho menos. Hay aceros que el público en general considera de gama media o incluso mediocres, pero que en manos de un buen artesano y un buen tratador térmico se pueden conseguir cosas asombrosas con ellos. Por eso es importante que si de verdad vais a recurrir a un artesano, si de verdad queréis saliros de los circuitos comerciales y buscar un poco más allá, busquéis la calidad que es lo que distingue un buen artesano. Junto con el acero, además de la geometría que nos soporte y de las formas de trabajarlo, también influye el tratamiento térmico. Al final, cada acero se le puede dar un tratamiento térmico dentro de un rango limitado y si no se domina es muy difícil sacar una buena pieza de ello. No todos los artesanos tienen por qué saber hacer buenos tratamientos térmicos. Por ejemplo, este del que os ha enseñado los cuchillos, el que me ha mandado estas dos piezas, no hace el mismo los tratamientos térmicos. Se los manda a un thermist, a un especialista en tratamiento, que es el que le da, en base al acero, el ajuste que él le pide en función de lo que quiera sacar de cada pieza. Con lo cual, bueno, este artesano no lo trabaja, pero tiene ese recurso, tiene ese compañero que trabaja con él, que consigue hacer que entre los dos saquen lo mejor de cada pieza, que al final es el objetivo. Creo que vamos ya por el punto 5, puede ser. Y es, de nuevo, la importancia de la geometría. Es muy importante que el artesano que os vaya a fabricar el cuchillo os pregunte para qué lo queréis y sepa cómo adaptar la forma de ese cuchillo al uso que vais a darle. Ya sea ajustando la curvatura del cuchillo para el corte que queráis darle en cocina. Por ejemplo, no tiene la misma curva un yuto que un deba, por ejemplo, o por ejemplo, que un santoku o que cualquier otro cuchillo. Cada uno tiene su geometría, cada uno se utiliza para una cosa. No es lo mismo la forma que hay que darle a un cuchillo de bashcraft, el peso que hay que darle, el equilibrio que hay que darle, el grosor que hay que darle. No es lo mismo que uno de cocina, no es lo mismo que otro de campo, pero para otras tareas distintas. No es lo mismo utilizar un cuchillo para una cosa que para otra. Por eso, si vuestro artesano utiliza los cuchillos para las tareas, para lo que lo vais a usar vosotros, será mucho más fácil que os pueda ajustar la pieza a algo que sea útil, funcional y satisfactorio. Si vuestro artesano cocina y entiende el porqué de cada cosa, el cómo cada forma se traslada al uso que se le da a la pieza que os vaya a fabricar, es mucho más fácil que os fabrique una pieza útil y que os fabrique una pieza con un resultado excelente, que es lo que buscamos. Por tanto, si vais a encargar un cuchillo de cocina, intentad encargárselo a alguien que cocine o al menos que trabaje mano a mano con cocineros que le puedan dar feedback, que le puedan dar información de vuelta de cómo funciona la pieza, qué es lo que va bien, qué es lo que hay que ajustar. Porque algo que veo que se hace a menudo, sobre todo entre los artesanos nacionales, es fabricar a ojo. Las piezas no se pueden fabricar a ojo, las piezas se fabrican siempre con el detalle en mente de para qué la vamos a usar y cómo se va a comportar. Y pequeñas variaciones en esos detalles hacen que cambien mucho luego el resultado final de la pieza. El siguiente punto va en relación a lo que acabamos de comentar. Modificar una pieza, los encargos que nosotros podamos hacerle de cómo cambiar, cómo ajustar una pieza, cómo variarle la forma o el peso, el equilibrio o cualquier otro parámetro. Eso es algo positivo para el artesano, que acepte trabajos en los que nosotros le demos instrucciones. Pero tanto si somos nosotros los que encargamos esa modificación, como si es el propio artesano que quiere desmarcarse del resto de piezas que hace otra gente o que hace la cuchillería comercial, sea cualquiera de esos dos casos, tiene que respetarse un principio muy importante, que es el principio de la armonía. Este es un concepto muy global, muy difuso, pero que es como los ladrillos de una casa. Una vez que entendemos este concepto que es tan básico, tan sencillo, podemos construir con él lo que queramos. ¿Qué significa el concepto de armonía? Que respete lo que venimos diciendo, lo que venimos repasando hasta ahora en el vídeo. Que haga que el cuchillo sea usable, que haga que el cuchillo sea cómodo, que el cuchillo sea eficiente, que el cuchillo sea útil en general, además de bello que destaque. Y para eso hay que respetar lo que venimos diciendo hasta ahora. Que el equilibrio sea adecuado, que en cada cuchillo tendrá un equilibrio más hacia adelante, más hacia atrás, etc. Que el equilibrio sea bueno, porque un mal equilibrio salta a la vista enseguida. Otra cosa es que esté adecuado o no a las funciones que queremos darle, pero bueno, ese es un tema aparte. Un mal equilibrio salta a la vista enseguida, un buen equilibrio hay que ajustarlo a cada uso que vayamos a dar. Que el peso sea adecuado para la tarea, que la anchura de la hoja sea la adecuada para la tarea, que esté todo bien pensado, que sean formas que sean útiles, que sean lo más prácticas posibles. Porque si tenemos un cuchillo que es muy bonito, pero no es práctico, no está bien equilibrado, no se agarra bien, el mango no molda la mano, no hace que, no favorece el agarre de la mano, pues eso son todo cosas que nos tiran para atrás. Eso hace que una pieza no sea excelente. A destacar sobre el apartado estético. Una de las cosas, esto ya es nota personal, no es un punto tan sistemático como los que vengo diciendo hasta ahora, esto es un poco más observación personal. Lo que podemos aprender mucho de un, podemos saber, mejor dicho, mucho de un artesano por cómo hace los satinados. Si le pone mimo al satinado o a los pulidos, por ejemplo, pero los pulidos en general es un tema que, aunque quedan muy bonitos, no son realmente tan prácticos como los satinados. Por lo tanto, yo no suelo fijar en el satinado porque es lo que suelo encargar y lo que suelo ver más en las piezas que fabrican este tipo de artesanos. Un buen satinado es muy difícil de conseguir. Conseguir un satinado uniforme, en el que todas las líneas vayan en la misma dirección, que quede bien terminado, que quede fino o vasto, me da igual, porque la diferencia es echar un poco más de tiempo o menos, pero la técnica tiene que ser muy buena en las dos. Hacer un buen satinado es algo que lleva horas, lleva 4 o 5 horas, a veces incluso ese tiempo por cada cara del cuchillo. Por lo tanto, un artesano que nos dé un cuchillo con un buen satinado, para mí es señal de que le ha dedicado tiempo, le ha dedicado esfuerzo y le ha dedicado esmero. Hay gente que no satina bien y no significa por eso que haga malos cuchillos, por lo tanto, no es algo que nos sirva como guía estricta para poder decirlo. Y también es cierto que hay artesanos que han tenido tanta fama, que su fama ha llegado tan lejos, que a base de recibir encargos han ido recortando partes más tediosas del proceso y siguen fabricando buenas piezas, pero han sacrificado el acabado estético, este acabado satinado, para poder hacerlo más rápido. Tampoco es que sea criticable, pero bueno. Con esto hoy quiero decir que un buen satinado, los malos los dejamos aparte, porque ya hemos visto que puede haber varias razones por las que no sean buenos, y aún así la pieza sí lo sea, pero un buen satinado generalmente es garantía de que el artesano le ha dedicado tiempo y mimo. Las piezas que tengo aquí, que vamos a ver más adelante, tienen un satinado excelente, y de hecho tienen un sobrecoste por satinado, que fueron 100 euros más por cada pieza, sólo por hacer el satinado a mano. Señal de que esto lleva tiempo, que esto lleva esfuerzo, y que el artesano lo cobre me parece muy buena cosa. Pues es una forma de darle valor a ese trabajo, y no apresurarse, no correr, no correr y no pasarlo por alto. Y por último, sobre este tema de lo que se refiere a los artesanos, y también sobre mi valoración personal, cuando hablamos de cuchillos de estética japonesa, ya sean de un solo bisel o ya sean de dos, como este Gyuto y esta puntilla, bueno, la puntilla que vamos a ver a continuación, pues es estándar, pero bueno. El Gyuto al menos, los Deva sin duda, los Yanagiva sin duda, para mí es muy apreciado, que el artesano dé la posibilidad de fabricar una salla a juego. O bien que sepa el fabricarla, o bien que tenga un carpintero de confianza que sea capaz de hacerla. Sobre todo, cuando nos da la opción de hacer mango y salla en el mismo material, porque es algo que estéticamente queda muy bien. Independientemente de eso, si hablamos de cuchillos japoneses, las sallas van de la mano, el hecho de poder conseguir las dos cosas del mismo artesano, pues es algo muy positivo. Pero como digo, esto ya es opinión personal mío, igual que el tema de satinados. Para concluir la parte sobre en qué fijarnos de un artesano, tengo que terminarla diciendo que a ser posible evitéis comprar a los artesanos. ¿Por qué? Hacen un trabajo excelente, merecen que ese trabajo sea reconocido, es un trabajo que muchas veces no está lo suficientemente pagado, con lo cual no tengo nada contra los artesanos y no quiero que se entienda así. A lo que me refiero es que a ti como consumidor final, probablemente lo que busques vaya más en la línea de un cuchillo comercial que de un cuchillo artesanal. ¿Qué quieres algo muy exclusivo? Bueno, tenemos las gamas más altas de la cuchillería industrial, pero seguramente tus necesidades se vean satisfechas con muchos menos problemas yendo a un cuchillo industrial, un cuchillo que ya entra dentro de un diseño previo del que se han fabricado cientos de unidades, que está ampliamente testado por los consumidores y que pasa unos controles de calidad que el artesano no los pasa. ¿Qué quiere decir esto? Hablaremos de ello un poquito más adelante, pero ya voy dejándolo caer para que nos suene el tema un poquito más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Tus necesidades probablemente se vean satisfechas de sobra con un cuchillo industrial y si quieres algo muy bueno, pues con un cuchillo industrial muy bueno. La artesanía entra dentro ya de lo que se sale de la utilidad e incluso a veces de la exclusividad si hablamos de ciertas piezas comerciales de gran valor. La artesanía tiene más que ver con la personalización en caso de que quieras una pieza que sea diseñada por ti o que sea modificada por el diseño de un artesano. Tiene más que ver con la parte emocional de la cuchillería que con la parte práctica, que con la parte de darle un uso práctico. Dicho esto, si vamos a artesanos que fabrican en rangos muy limitados, que fabrican sus dos o tres líneas, prácticamente es como comprar cuchillería industrial de gama alta en cuanto a uniformidad, estándar, calidad, etc. Hablábamos por ejemplo de los artesanos japoneses que fabrican una gama muy limitada, por ejemplo, de este hombre que me ha fabricado estos cuchillos, prácticamente fabrica este modelo y poco más con sus variaciones y tal, pero en Gyutos, sus Gyutos son reconocibles a simple vista, con lo cual, pues bueno, eso entraría dentro de unas líneas un poco más estándar. Pero vamos, en general la cuchillería industrial puede satisfacer vuestras necesidades de sobra. Y una vez comentado esto, ¿qué nos queda repasar? Bueno, hemos repasado en qué nos tenemos que fijar de un artesano, pero no nos hemos parado a hablar todavía qué es lo que vamos a hacer a continuación, de qué tenemos que pensar nosotros desde el punto de vista como consumidores. En primer lugar, lo más importante es calcular el presupuesto que tenemos, ver cuánto dinero estamos dispuestos a gastarnos. En segundo lugar, tenemos que saber bien qué es lo que queremos. No podemos acudir a un artesano teniendo una idea vaga en la cabeza y esperando que él nos la resuelva. Tenemos que saber para qué lo vamos a usar, qué forma queremos que tenga, qué estética queremos que tenga y siempre le podemos decir, bueno, entre este acero y este, ¿cuál me recomiendas? O ¿qué acero me recomendarías tú para este uso? ¿Me recomendarías esto u otro? O este tipo de acabado, este tipo de madera, etcétera. Pero la idea la tenemos que tener bastante sólida en la cabeza. Podemos aceptar sugerencias, pero en general no tenemos que dejar en manos del artesano el diseño de la pieza. En tercer lugar, tenemos que ver si es una compra emocional o si es una compra racional, una compra práctica. Si es una compra práctica, tendremos que fijarnos más en los detalles útiles, en los detalles utilitarios de la pieza que en la estética. Si es una compra emocional, pues siempre tendremos que prestarle más atención a la parte estética. Dicho esto, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Si es una compra por utilidad, probablemente encontraréis las necesidades satisfechas de forma inmediata en piezas que ya estén a la venta dentro de líneas de artesanos que fabriquen sólo la misma o en piezas comerciales. Este tipo de cuchillos pasan por un control de calidad muy estricto. Todas las piezas tienen una medida estándar, una dureza estándar, un acabado estándar, pasan todas por el mismo proceso y tienen un acabado confiable. Tienen un acabado que sabemos exactamente cómo va a ser antes de comprarlo. Un acabado que ya han probado cientos de otros usuarios antes que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Comprar a un artesano siempre es un riesgo. Es algo que nosotros como consumidores tenemos que calcular. Por tanto, una pieza que es confiable es una pieza que es una apuesta segura. Otra cosa es que queramos ir ya a por algo, como hemos comentado antes, más exclusivo, con otros materiales que nos dé un toque de distinción, etc. Pero de nuevo la distinción, la clave está aquí. Nosotros como consumidores sí queremos una compra emocional o una compra racional. Racional, entiéndase, por útil, por algo para lo que le vamos a dar uso, una compra pragmática. Sería mejor dicho, corregir todo lo emocional de antes, vamos a dejarlo en pragmático. Algo que vamos a utilizarlo y algo a lo que queremos sacarle un rendimiento. Una vez que ya hemos decidido que vamos a comprarle una pieza a un artesano, lo siguiente que tenemos que hacer es cribarlos por especialidad. Estos, como veis, son conceptos que enlazan unos con otros. Vamos a buscar un artesano, si queremos navajas, que haga navajas. Pero no solo que haga navajas, sino que haga unas navajas como la que nosotros queremos. Con los materiales que nosotros queremos, o con los diseños que nosotros queremos, o que trabaje los acabados que nosotros buscamos. Si queremos, alguien que nos haga un cuchillo de bashcraft, un cuchillo de supervivencia, vamos a buscar un artesano que ya haga modelos de esos. Vamos a buscar a alguien que tenga experiencia en ese campo. Vamos a cribar por especialidad. Una vez que tenemos más o menos el rango de artesanos que nos pueden fabricar esa pieza, una forma de guiarnos por cuál puede ser el mejor, generalmente suele ser cuál es el que más va a tardar en hacernos. ¿Por qué? Porque hacer una buena pieza lleva tiempo. Cuanto más tiempo le dedique a cada pieza, menos piezas podrá fabricar. Si a eso le sumamos que cuanto más renombre tenga, más alta va a ser la demanda, seguramente nos pongan en lista de espera durante un tiempo hasta que pueda empezar a trabajar en nuestra pieza. Y una vez que empiece a trabajar en ella, el tiempo hasta que nos la pueda enviar se ha prolongado. Por lo tanto, generalmente tiempos de espera largos, aunque son un incordio, son garantía de calidad. Por esto también una marca comercial o un artesano que ya fabrique todos del mismo tipo y tenga en stock, incluso haya abastecimiento en las tiendas de sus productos, pues siempre es algo que nos facilita la vida, es algo que podemos comprar de manera inmediata. ¿A qué me refiero con artesano que venda de la misma línea y tenga en stock? Pues por ejemplo, Shibatako Tetsu, Anryu, cualquiera de los japoneses nos podríamos citar, de hecho tengo por aquí, para intentar hacer de chuleta, pero al final no lo he sacado, el libro de Knife Nerd, que hay como 20-25 artesanos distintos y todos fabrican 3-4 líneas, el que más y algunos incluso menos. Entonces, encargar a un artesano es estar dispuesto a echar mucho dinero en una pieza muy buena y estar dispuesto a esperar mucho, son dos factores importantes. Y el siguiente punto trata precisamente sobre el dinero. Un artesano que haga piezas de calidad no puede hacer piezas baratas, porque influyen la calidad del material, la calidad del tratamiento térmico, la calidad de las herramientas que utilice y el tiempo que invierta. Debo llevar ya un buen rato hablando, porque la batería de la cámara se ha agotado, así que a los que hayáis llegado hasta aquí, enhorabuena, terminamos enseguida. Creo que estábamos hablando del precio. Como he dicho, un artesano que fabrique barato mira del por qué lo hace y seguramente en la cuchillería industrial encontréis una pieza, que relación calidad-precio sea mejor que esa. Si buscáis un artesano y los precios son altos, tampoco es garantía de calidad. El que lo hace muy bien lo tiene que cobrar caro, pero puede ser que os cobren caro y la calidad no esté acorde al precio que os piden. Es decir, un mal artesano siempre puede pedir mucho dinero por sus piezas, por tanto no es garantía de calidad. Y habiendo repasado estos conceptos, de qué tenemos que mirar nosotros como consumidores, de qué tenemos que mirar en los artesanos, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo una serie de ejemplos de artesanos que trabajan muy bien, que se han hecho un nombre en la comunidad internacional. No son todos, son una pequeña lista para servir de ejemplo. Les podéis echar un vistazo, ver sus trabajos y ver un poco cómo funcionan. Quiero aprovechar el final del vídeo para explicar con ejemplos prácticos, con estos dos cuchillos, todo lo que hemos repasado hasta ahora. Aquí lo que tenemos son dos cuchillos fabricados por Andréi Marquín, uno de los artesanos que tenéis en la lista de abajo de la descripción, que comenzaron con una toma exhaustiva de datos. Me dijo, me preguntó, mejor dicho, qué cuchillo quería, en qué longitudes, qué anchura de hoja, para qué lo iba a utilizar. En general, pues una serie de datos, de grosores de hoja, etcétera, una recogida de datos muy a conciencia. Con este pequeñito, como es un modelo más corto de los que suele fabricar él, incluso me dijo, necesito saber exactamente para qué lo quieres y para qué lo vas a utilizar. ¿Por qué? Porque el modelo que él fabrica es más largo. Sabe qué forma darle a la hoja, a qué altura dejar la punta, qué curvatura darle. Ajustado a esos modelos, en el momento en que yo le cambié ese parámetro, me pidió mucha más información para saber cómo dejarlo correctamente. Por esto es importante que el artesano sepa cómo se transmite a la práctica, al uso, a lo cotidiano, la forma que él deje en el cuchillo. Después de esa recogida de datos, él ya me dijo, me dio el presupuesto cerrado a que valía cada cosa y me dijo, ten paciencia, tú ahora espera. Después de año y medio, me volvió a escribir para preguntarme de nuevo los detalles, para decir, vamos a confirmar que esto es correcto, vamos a confirmar que quieres esta madera, que quieres este hueso para el ferrul, para la virola, vamos a confirmar que de verdad querías estas longitudes, este acero, etc. E incluso me dijo, mira, por problemas con el COVID que hemos tenido este último año, la distribución del acero que yo le pedí no estaba disponible. Me dijo, te ofrezco estos dos aceros distintos, este tiene estas ventajas, este tiene estas otras, este se parece más, pero este es un poco mejor, ¿cuál prefieres? Me dio unos detalles muy concretos sobre cada uno de los tipos de acero que me ofreció, con lo cual pude hacer una elección bastante acertada. Una vez que empezó a trabajar en la pieza, en las piezas, mejor dicho, pasaron 3-4 meses hasta que estaban terminadas. Una vez que estuvieron terminadas, me las mandó y al mandármelas, de hecho, una de las cosas que me preguntó es, ¿me podrías mandar información de qué tal funcionan en la cocina? Es decir, pide ese feedback de cómo funcionan sus piezas, qué tal se comportan, para ver qué puede mejorar. O bien el grosor del filo, o bien el grosor del tamper, o las medidas del tamper, mejor dicho, o bien si el mango es cómodo, o bien si la hoja se sujeta bien, si permite un buen agarre, un agarre cómodo, si son cosas que facilitan. Es decir, ese feedback es importante en un artesano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de todo ese trabajo de Andrei? Pues tenemos un cuchillo en el que se reconoce perfectamente el perfil de Gyuto japonés, pero en el que además se reconoce su línea de estética como artesano. Es un cuchillo que no pretende reinventar la rueda. Es un cuchillo con un agarre muy cómodo, un perfil muy práctico, con un mango muy sencillo, pero muy bien trabajado, que hace que la mano se amolde muy bien, que a veces hacer filigranas, intentar hacer cosas más allá, más bonitas, más esperpénticas, lo que da es como resultado de herramientas que no funcionan. El equilibrio es maravilloso, el peso es muy ligero, muy bien adaptado a lo que es un Gyuto japonés, bien hecho. Y además, pues tiene sus sallas a juego muy bien terminadas, que de hecho las hace la mano. Con lo cual, es un artesano muy completo, que da un resultado excelente y que además lo cobra. Y lo bueno es que da el presupuesto por adelantado, que es algo que siempre se agradece y en mi caso además desglosado. Hay otros artesanos que, bueno, trabajan de forma distinta. Andrei es muy concienzudo, me dio el presupuesto por separado tanto de la madera, como del cuerno, como del acero, como del satinado, etc. Con lo cual, pues bueno, un resultado que he llevado a la práctica todos los conceptos que hemos repasado hasta ahora, nos da una herramienta excelente y que espero que me dure muchos años. Prácticamente bien cuidada para toda la vida. Quiero terminar esto haciendo un inciso no sobre los cuchillos, sino sobre la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla es un recordatorio constante en mi cocina de lo importante que es la publicidad en cualquier ámbito de la sociedad moderna, pero sobre todo en el de la artesanía más. ¿A qué me quiero referir con esto? Esta tabla me la hizo un carpintero ucraniano. Es una tabla end grain, de las mejores estructuras que hay para cortar en la cocina, porque tienen muy buen grosor y son muy respetuosas con el cuchillo. Otro día hablaremos en otro vídeo de la seguridad en la madera en la cocina, que es mucho mayor de lo que la gente se piensa. Pero bueno, en lo que se refiere a la tabla en sí, cuando yo estaba buscando una tabla end grain, estuve buscando por internet por todos los lados y sobre todo intentando encontrar un fabricante local, a ser posible español, pero a ser posible todavía más local, alguien de proximidad. Acabé teniendo que encargársela a un carpintero de Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Si un carpintero ucraniano que chapurrea inglés es capaz de hacer que yo lo encuentre en internet, de posicionarse de tal manera que si lo buscas lo encuentras, le puedas encargar una tabla, tenga unos modelos que ya funcionan, los tenga bien publicitados, sepas el precio y después de fabricarla en menos de una semana la tengas en casa, si un ucraniano puede hacer eso con un comprador español, un carpintero español que seguro que es capaz de fabricar esta tabla, que no es complicado en absoluto, debería poder hacerlo también. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchas ventas en el comercio nacional solo porque la gente no se preocupa en publicitarse. Tienes tu negocio, sabes hacer las cosas muy bien, publicitate online, haz que te encontremos, seguro que hay gente que estamos buscando lo que tú vendes, lo que tú fabricas. Por favor, publicitate. Si es ucraniano que chapurrea inglés ha sido capaz de que yo lo encuentre, tú también puedes, ¿vale? O sea, si conocéis a alguien que fabrique cosas, que se le dé bien hacer estas cosas, hay gente que las estamos buscando. Hay en internet una página que se llama Etsy, Etsy.com, que lo que es, es una plataforma para dar visibilidad a pequeñas tiendas. Yo lo encontré ahí. No sé las condiciones de la página, pero no deben ser muy complicadas de manejar, ni debe ser algo que sea excesivamente costoso y es un portal maravilloso para encontrar este tipo de cosas. Dicho esto, en caso de que el carpintero, el herrero, el forjador, no quiera hacerse una página web, que hoy en día comprar un nombre de dominio y comprar un hosting baratito no es caro, y dedicarse un poco de tiempo a mimarla un poco, a que se posicione bien. No hay tanta gente vendiendo esto online, no es difícil si le ponéis un poco de mimo que os encontremos, pero tenemos que encontraros, porque si no, al final tenemos que recurrir a gente de fuera. Y en este caso estoy muy agradecido del ucraniano que me fabricó esta tabla, de Dimitro, pero me hubiera gustado poder comprársela a un español, y a ser posible de alguien cerca de mi hogar. Y esto, imagino que es extensible a mucha gente, gente que cada vez intentamos comprar más local. Pues un inglés que no tenga que recurrir a un ucraniano, hay muchos buenos artesanos ingleses, pues un inglés que le compre artesano inglés, francés que invierta en su localidad, en la gente de cerca, el colombiano que pueda encontrar bien posicionados a los artesanos colombianos, el artesano mexicano que lo encuentre en los de su tierra. Intentar que si hacéis un buen trabajo, en resumen, y ya no me enrollo más, que se os vea, que seguro que hay gente que estamos intentando comprar lo que vosotros fabricáis. Y esto, ya es como alegato final del vídeo con los artesanos españoles, me da mucha rabia porque hay gente haciendo trabajos excelentes, pero aquí somos tan cabezones que no lo publicitamos, que no nos damos a conocer. Bueno, pues vamos a intentar que eso cambie. Sin nada más que decir, me despido de vosotros, espero que no se os haya hecho muy largo el vídeo, espero que os haya resultado útil, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.